Que alegría hermanos, que alegría. Tenemos una palabra que no nos condena, una palabra en que apoyarnos, en que atarnos para salvarnos. Y la palabra es carne, es vida, es vida eterna. La palabra es vida verdadera, la palabra es vida eterna en nuestra vida. La vida eterna que explota, que se derrama en nuestra vida diaria, que nos permite ir más allá de los límites, que nos permite vivir la vida del Hijo de Dios. Una vida feliz, una vida plena, una vida verdadera, una vida auténtica, una vida que sabe a algo, que tiene un sabor, un sabor verdadero. No algo así tibio, algo así sin soso, sin alegría, poniendo un día al lado del otro y... no, 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 nuestra vida es fantástica, nuestra vida es una maravilla, nuestra vida es... Nuestra vida es despertarse y ver al Hijo, despertarse y ver a Cristo, ¿entiendes? Ver a Cristo, para ver al Padre, entonces para ver nuestro destino, para ver nuestra vida ya cumplida. Aquí, aquí nosotros podemos ver, ver, contemplar el destino al que estamos todos llamados, ¿entiendes? Lo que nosotros estamos llamados a vivir es una antelación de la vida eterna, del paraíso. No sé, si logramos entender lo que estoy diciendo, lo que está diciendo el Señor, por eso el Señor grita, porque tenemos el oído bastante endurecido, por eso grita. Que vea a mí, no vea a mí, sino que vea a mi Padre, el que escucha a mí, escucha a mi Padre. Es decir, porque Él, Él habla las palabras del Padre, habla las palabras del Cielo. Y hemos visto en estos días que habla esta palabra como un Cordero, por eso lo podemos entender. Y eso nosotros lo tenemos en la Iglesia, hermanos, queridos, en la Iglesia, en nuestra comunidad, en la predicación de los catequistas, en los anuncios, en los pasos, en la celebración de la palabra, de la Eucaristía, en las preparaciones, en las laudes de todos los días. Que no podemos faltar ni un día. Eso es importantísimo, porque si faltas a laudes, no escuchas a la voz de Cristo. Y si no escuchas a la voz de Cristo, no lo ves, porque ver es escuchar. Ver a Cristo, entonces ver a nuestro destino, ver al que estamos llamados, que no es una puerta cerrada, que no es una tumba cerrada, con dentro muerte y corrupción. Sino el Padre, el Padre que nos ha creado, y el Padre que nos espera en el Cielo. Y podemos vivir hoy, viendo Él, y viendo Él, su reflejo, en todas las cosas que hacemos. Hasta las más duras, hasta las más difíciles, hasta las más tristes. Como una enfermedad, como una precariedad económica, como la soledad. Ese problema que tú tienes hoy, y que te hace, que te empuja a dudar, con el demonio allí, diciéndote qué está diciendo, todas las tonterías. No es verdad, no es verdad. El Señor me está predicando, a mí, pecador, a mí, que estoy esclavo de este pecado, a mí, que estoy juzgando, a mí, que estoy mentiendo, a mí, que me he puesto en esa situación tan precaria y tan peligrosa con esta secretaria. A mí, a mí, que estoy esclavo del alcohol, o del juego, o no sé qué, o a mi cura, que estoy siempre con la tentación de saberlo todo, de ponerme por encima de la gente, por encima de los hermanos. O yo, que soy, no sé, un responsable de una comunidad, o un cantor, o lo que sea, o un misionero, una familia de misión, que siempre estoy al punto, y no solamente al punto, de vivir con una soberbia que mata a quien me está al lado. A mí, me está predicada, me ha sido y me es predicada todos los días, la palabra, la palabra que me hace ver que yo no estoy hecho para juzgar, para condenar, para desesperar, para disfrazarme, para vivir en la hipocresía, en la mentira. No, yo no estoy, no he nacido, no he sido creado para vivir en la corrupción, sino para amar, porque mi destino es amar la vida eterna, que me llene por las palabras, por la predicación, como la esperma, como la semilla, que fecunda de vida y vida eterna, mi vida carnal, mi vida terrenal. Esta palabra, la veo, la veo, la veo, ¿cuándo? Cuando cumple lo que predica, lo que me ha anunciado. Entonces, no estás, no estás condenado, tu hijo no está condenado. Sí, pero si se cierra, claro, está la libertad, pero tu hijo escuchará, escuchará. Quizás cuando estará más triste, más, más, cuando experimentará de no tener agua, de no tener vida, de ser seco, seco, incapaz de felicidad, aunque haya hecho lo que su cabeza le había dicho. Jesucristo no ha venido para condenar, sino para salvar el mundo. Y la única que nos puede condenar es la palabra misma que estamos escuchando. Esta sí, si no la cogemos, si no nos apoyamos a ella, entonces en el último día, esta palabra sí, que nos condenará. Por eso es una llamada conversión muy seria. La predicación no es ánimo, ánimo y ánimo, ya todo está bien. No, 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 no es así, absolutamente. Por eso la palabra muchas veces duele, porque impacta con nuestros pecados, impacta con nuestra situación. Y nos duele, muh, hiere, hiere profundamente, mata, trozos a trozos, corta, el hombre viejo, lo va destruyendo a poco a poco, y eso duele. Pero tú te puedes apoyar, porque ver, creer, es apoyarse, apoyarse, agarrar a esta palabra, y obedecer. Obedecer, ¿qué quiere decir obedecer? Esforzarse, ponerse ahí, ahora, desde ahora, haré esto, esto, no, 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 es hacer como la Virgen María. Aquí estoy, aquí estoy, se cumple en mí. Si yo veo solamente muerte, si yo veo que mi matrimonio está fracasando, está fracasando, está destruyendo. Si yo veo que ya no quiero más a mi mujer, si yo veo que este mi hijo, no, 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 no y no. Si yo veo que en el trabajo es horroroso, si yo veo que esta soledad me está matando, hoy, no endurezcas tu corazón, no endurezcas tu corazón. Deja, deja que la palabra llegue, abre un centímetro, un milímetro de tu corazón, deja que la palabra penetre en ti. Aquí estoy, Señor, la palabra da todo. La palabra te llevará a confesarte, sí, a ponerte de rodillas delante del Señor, y decir, mira, no acepto, tengo un rencor. Tengo una incapacidad de entrar en esta enfermedad. No acepto que mi hijo sea enfermo, o en el espíritu, o en la carne. No acepto esto, esto, esto. O bien, se escucha, confiésate, dile al Señor, Señor, aquí estoy. Tú me has dicho que no obstante lo que yo soy, no obstante lo que me está ocurriendo, no obstante yo vea solamente muerte, por mi culpa, por los demás, por lo que sea, tú me estás diciendo que no, tú me estás diciendo que tú has resucitado, estamos en el tiempo de Pascua, tú me estás diciendo que podré amar, que podré entrar en esta situación, en paz, que podré entregarme a través de una enfermedad, que podré amar en esta situación. Yo no lo puedo ni imaginar, pero creo, es decir, me apoyo, aquí estoy. Y te dejo, Señor, te entrego mi carne pobre, mis pecados, mis rebeliones, mis rebeliones, mis, mis, eh, dureza de corazón. Hazlo tú, por favor, Señor, ven tú en mi ayuda, porque yo no puedo. Esa palabra hoy te absuelve, esta palabra hoy no te condena, esa palabra, aunque te diga la verdad, aunque te ilumine, porque tú no permanezcas en las tinieblas de la mentira, porque para que tú no te quedes en tus pensamientos muy razonables, pero muy demoníacos, aunque esta palabra te haga sufrir, o sea, haga sufrir tu carne, destruya, destruya en frente a ti, tu forma de pensar, aunque esta palabra te ponga en la realidad, aunque esta palabra te esté diciendo que, sí, tu marido es lo que es, se ha ido con otra mujer, pero tú, en tu corazón, aunque esta palabra, gracias a Dios, te anuncie que has crucificado al autor de la vida, te dice que Él ha dejado crucificarse, para que tú reconociendo lo que eres, reconociendo tus pecados, puedas entregarte a Él, para que Él, para acoger su palabra que se entrega a ti, su palabra hecha carne, su victoria sobre la muerte, hecha carne, hecha realidad, la vida no va a cambiar en nada, va a cambiar tu corazón, va a cambiar tu mente, va a cambiar tu forma de ser, de hablar, esto, apóyate, porque la palabra de su Padre, que el Señor te da a ti, esta es vida eterna, esta es luz que ilumina a quien está en la tierra, ánimo pues, que el Señor hoy viene otra vez, para que tú puedas ver, hoy, exactamente allí donde, tus ojos carnales, de la carne, están viendo muerte, no, allí, verás, a Cristo, crucificado para ti, a Cristo que se entrega para ti, a Cristo, que te ama, y si ves a Él, si experimentas su perdón, si experimentas su misericordia, entonces, verás al Padre, entonces, verás, a su casa, tu casa, verás el cielo, el paraíso, ahí donde estás llamado, tú, tu familia, tu comunidad.